Una situación crítica están viviendo al interior del Colegio Rural Asunta Palota de San Felipe en el sector de Curimón, los profesores, para docentes y administrativos. Esto debido a que el sostenedor, el Instituto de Educación Rural, no ha cancelado los sueldos de las instituciones que están a su alero y que actualmente administra 21 establecimientos propios y tres bajo la modalidad del sistema de administración delegada perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. De acuerdo a los afectados, las cancelaciones de las subvenciones se han realizado, pero sus sueldos, a sus cuentas, no han sido depositados. No nos dan ninguna explicación concisa, objetiva, de cuál es la situación de la institución a la que pertenecemos. Las subvenciones han sido pagadas. Yo tengo el documento, un documento estatal, ¿cierto?, que es una colilla de cotización en donde aparece ahí, que fue cancelado el día, no lo recuerdo específicamente, pero en diciembre, ¿cierto?, en diciembre para los pagos de enero. De acuerdo a lo conversado entre los integrantes del sindicato y el personal desafectados del año pasado, con la dirección del establecimiento, no se tiene claro cuál es la realidad económica de la institución, aunque el periodo de matrícula se realizó en forma normal y aumentó significativamente para este 2013. Que la institución está pasando por una crisis económica, ¿cierto?, que está tapando hoyos, como lo llaman ellos, con dinero nuestro. Ese es el problema central, que a nosotros nadie nos ha pedido autorización para usar nuestros sueldos, el pago de nuestras cotizaciones, para tapar hoyos financieros de una institución a la que pertenecemos como trabajadores, no como accionistas, socios. Para los docentes y trabajadores de la comunidad educativa, se va a tratar en tribunales interponiendo una demanda por incumplimiento de contrato. Por su parte, la directora del colegio, Angélica Aldunate, también se encuentra en la misma situación. No pueden dar fecha de pago si la institución central no les comunica en la situación financiera que se encuentran y si ésta tiene liquidez para cancelar los sueldos. Lamentablemente estamos todos, todos, sufriendo porque no se nos han cancelado los sueldos en la fecha que corresponde de acuerdo al contrato. Yo trabajo en el IER desde el año 2001 y desde los inicios de mi trabajo en la institución, yo he vivido en carne propia, los problemas económicos que se han suscitado a través de los tiempos. El Instituto de Educación Rural es una fundación sin fines de lucro. Según decreto número 1502 del 16 de marzo de 1955, por el entonces Consejo de Defensa Fiscal, este instituto ha estado inserto en el mundo rural y se ha tenido que endeudar bancariamente para poder salir adelante y para cubrir sus deudas ha utilizado las subvenciones estatales. Y eso ha significado que en este momento nos encontremos, lamentablemente, en la posición en que no quisiéramos, que son deudas bancarias que se han tomado para poder hacer las inversiones y que, lamentablemente, han tenido que ser cubiertas con la subvención. Ahora, el IER central trabaja de la siguiente manera. Se reciben las subvenciones de los colegios y se reparten entre todos los colegios. ¿Eso es legal? Yo tengo la... no estoy clara si eso es legal o no, pero si es un sostenedor, el sostenedor recibe en una sola cuenta todos los dineros de todos los colegios. Y es él el que distribuye para pagar los sueldos, por ejemplo, de la Casa Central, para pagar los sueldos de los colegios, para entregar remesas de funcionamiento. Yo no encuentro nada ilegal en eso. Ha excedido a la falta de pagos, de cotizaciones para los funcionarios y de bonos de docentes. De acuerdo a llamados telefónicos entre la directora y el presidente de la institución, Domingo Veloz, se dijo que no existe lista de quiebra, dado que la institución es solvente por las propiedades que cuenta a lo largo del país. Por otra parte, la directora Angelica Aldunate reconoce que hace aproximadamente dos o tres años que no existe una buena gestión administrativa central. Ha habido problemas de gestión, sí. Ha habido serios problemas de gestión, estamos completamente de acuerdo. Habemos varios aquí que hemos puesto de nuestro bolsillo de dinero para que el colegio siga funcionando, porque tenemos un tremendo compromiso con este proyecto. Aquí no están solamente perjudicados los trabajadores, también se van a ver perjudicados los alumnos y sus familias. Espera llegue a buen puerto, existe la voluntad de seguir dialogando, pero esto solo depende de la institución central.